Los cuatro senadores liberales que no negociaron con el gobierno Petro y mantuvieron su voto negativo para la reforma pensional. El gobierno Petro citó este lunes 15 de abril a los senadores del Partido Liberal para intentar salvar la reforma a la salud y buscar acuerdos para aprobar la reforma pensional en segundo debate. Aunque los liberales que acudieron a la cita lograron un acuerdo para salvar la polémica reforma pensional que ha tenido un accidentado paso por el Congreso, en ese sentido el senador liberal Alejandro Chacón reveló que el acuerdo consiste en que se baje el umbral de cotización a corpensiones pasando de 3 salarios mínimos a 2,3. Sin embargo Semana conoció que Mauricio Gómez Amín, Juan Pablo Gallo y Miguel Ángel Pinto no fueron invitados a la reunión. En el caso de Lidio García sí recibió la invitación pero no asistió al encuentro. Gómez Amín, Gallo y Pinto confirmaron que no los invitaron y que si el gobierno Petro lo hubiera hecho tampoco hubieran asistido porque su postura frente a la pensional es clara y votarán en contra. García tendría la misma postura aunque ha sido prudente ya que él hace parte de la subcomisión que definirá el futuro de la reforma a la salud. Tras la apelación presentada, Gómez Amín dijo que respeta la decisión que tomaron sus colegas de bancada pero que no la comparte y por eso mantendrá su voto negativo en el debate de la pensionada. Gallo dijo que el acuerdo logrado entre sus compañeros y el ejecutivo no es una solución clara. Es una solución superficial porque la reforma no soluciona los problemas del sistema, genera muchos más problemas, por eso también votará en contra. En todo caso se desconocen los términos del acuerdo entre el gobierno Petro y los senadores liberales que asistieron a la reunión, pero lo cierto es que el ejecutivo está convocando a los congresistas de manera directa y desconociendo las direcciones de los partidos políticos.